Todo listo para el inicio de los cuadrangulares. Millonario se perfila como uno de los favoritos, luego de lograr el primer puesto con 39 puntos en la fase del todos contra todos. Jorge Luis Pinto es el gran artífice de la identidad del equipo azul, que ha logrado mostrar grandes cosas en su juego. El entrenador santandereano es uno de los experimentados para jugar cuadrangulares. Su mejor recuerdo es el del torneo finalización de 2006 con el Cúcuta, logrando la única estrella del equipo y convirtiéndose en ídolo, Motilón. En ese torneo en la fase del todos contra todos clasificaron en el sexto puesto con 31 puntos. Conformaron el grupo B junto a Medellín, Millonarios y Atlético Huila. Cúcuta ganó el grupo logrando 10 puntos. En la final se vio con Deportes Tolima y festejó en Ibagué. Otro de los cuadrangulares para el recuerdo es el de 1998, el último que dirigió Pinto como entrenador del equipo azul. En Ascolombia queremos recordarlo. Debut con el América de Cali en el cuadrangular de 1998 El 22 de noviembre de 1998, Millonarios inició el cuadrangular ante el América de Cali en el Pascual Guerrero. El equipo azul logró una gran victoria, venciendo al equipo vallecaucano 3-1 con goles de Alex Daza, Bonner Mosquera y Orlando, Pony Maturana. Por los rojos descontaron Fabio Moreno. Ahora, 21 años después, los embajadores volverán a visitar al América bajo las ordenes de Jorge Luis Pinto en el inicio del cuadrangular. Conk quedó Millonarios en ese cuadrangular. Al equipo azul no le fue tan bien en ese cuadrangular. Hizo parte del grupo B con América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional y quedó en el último lugar con 7 puntos. Producto de una victoria y dos encuentros ganado por penales. En esa época los encuentros que terminaban en empate se iban a penales dando dos puntos al ganador. Millonarios en la primera fecha venció al América de Cali 3-1, luego recibió al Atlético Nacional, empatando 1-1 y definiendo por penales, donde ganaron 4-3. En la tercera fecha cayó en el Campín ante el Deportivo Cali, en la cuarta jornada volvió a caer ante el equipo verdiblanco en el Pascual. En la quinta fecha empató 1-1 con el América y en penales ganó 4-3. En la última fecha cayó 3-1 ante el equipo antioqueño. Como logró clasificar Millonarios a ese cuadrangular, en Colombia se jugaba tan solo un campeonato al año y en la fase regular se jugaban 50 fechas. Los ocho primeros de la tabla de reclasificación clasificaban a los cuadrangulares semifinales. Millonarios logró clasificar en el octavo puesto con 75 unidades. En ese campeonato 11 Caldas y Deportivo Cali disputaron la final y el equipo vallecaucano fue campeón de su séptimo título. ¿Let's block a this, why?